Canal 6 TV Los programas de apoyo al bienestar de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que actualmente presentan el 98% de rezago en su implementación, no han beneficiado a los agremiados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, como se prometió cuando el presidente anunció la entrega de 201 mil millones de pesos en apoyos durante este año. Esto debido a que la entrega de ayudas del gobierno federal se empezó a hacer por medio de tarjetas que no cuentan con ningún tipo de candado como antes, cuando no se podía monetizar el apoyo y las tarjetas solo podían utilizarse en establecimientos que las aceptaran y únicamente se podían pagar con ellas alimentos, bebidas sin alcohol, artículos de higiene, limpieza, ropa y calzado. Pero ahora, al ser tarjetas de débito, el dinero puede retirarse de los bancos y utilizar en cualquier cosa, destinándose incluso a la economía informal, afectando a los comerciantes establecidos legalmente. A decir de la asociación, entre enero y mayo las ventas de los agremiados reportaron un crecimiento del 3.2% en ventas, el resultado más bajo en cinco años, debido a que los ingresos extras de los apoyos sociales no entran en los bolsillos de tiendas como Chedraui, Soriana, Coppel, Electra, entre otras. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, aunque con la actual administración se entregan más apoyos, estos se enfocan a poblaciones que no son las jefas de familia, por lo que el gasto no se percibe en los autoservicios. Por otra parte, la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la SEDECO identificó que hubo una disminución en la merma de productos de la canasta básica, lo que indica que hubo más ventas en tianguis, mercados y comercio informal, al quitar los candados de las tarjetas de apoyo. Pese a ello, la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, CONACA, refirió que las ventas en volumen están 5% por debajo del año pasado. Las tiendas afiliadas a la asociación esperan que entre julio y agosto las ventas repunten con las promociones 3x2 y descuentos que implementarán y esperan que haya un crecimiento de entre el 4 y el 5% respecto al 2018. Reportó para Canal 6, Denis Mondragón.